Fue solo una semana para enamorarme de ti Si yo no te gustaba, ¿por qué me dijiste así? Yo entregué mi corazón en tus manos Se la mirar que le dije Te amo Dime por qué aceptaste Lo que quizás que si fuera para ti Por qué razón me lo ocultaste ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me diste? Si yo jamás la vida por ti ¿Por qué aceptaste lo que quizás que si fuera para ti ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo no quiero, pero me das una razón ¿Por qué jugaste con mi corazón? Si en ti no hubiese entendimiento Ahora me dices, dices el intento Que en mí solo había tensión Que confundiste amor con más amor Y en dañándome la intención Dime, dime Dime por qué aceptaste Le dices, por qué me utilicaste Y no era para ti ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me diste? ¿Por qué? Oh, ¿por qué? ¿Por qué aceptaste lo que utilizaste? Si no era para ti ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? Oh, for good No importa No importa Pero pasó y no vale esperar Que eso te amaba y que te amaba Que eso es ahora y no está No importa No importa No importa No importa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!